Muy buenas a todos, bienvenidos a otra skin, esta vez se trata de graga Santa Claus y empecemos, como siempre, por los gritos de guerra. El baile. Y la risa. Vamos a los hechizos, aquí estamos viendo como se mueve el personaje y como es. Los auto attacks. La Q. La W. Otra Q. La E. Otra Q. Otra E. Otra U doble. Y la R. Vamos al recolo, la recuperación. Y por último, la muerte. Hasta aquí esta skin, espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo. Vamos a ver, no voy a beber. Vamos a ver, ya está. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.